Más de mil mujeres de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Tirius han abarrotado la Catedral de Valencia en la tradicional misa de fin de curso de la entidad, en la que también han ganado el jubileo del Año Santo del Cáliz de la Misericordia. El Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, que ha presidido la celebración, ha invitado a las Amas de Casa Tirius a participar en la gran misión de la Iglesia, que es la nueva evangelización de la sociedad. Os tengo que decir que este tema de la nueva evangelización es un tema fundamental hoy en la vida de la Iglesia. Y la especial vinculación de la Asociación Tirius con la vida de la Iglesia en la diócesis de Valencia nos hace ver la importancia de escuchar la voz del Papa apremiante en un momento de la Iglesia en un momento de gran secularización de la sociedad. Vosotras, con esa influencia que tenéis en el seno de las familias por vuestra condición de esposas, de madres, de abuelas, estáis invitadas a participar en esta gran misión de la Iglesia, que es la nueva evangelización de la sociedad. Como todos los años antes del ofertorio, cada presidenta o representante de las delegaciones que la asociación tiene en la provincia ha entregado al obispo auxiliar un sobre con un donativo para que el arzobispado lo destine a obras de misericordia. Al finalizar la misa, las participantes se han desplazado al Cira para compartir una comida junto con los sacerdotes concelebrantes de la misa que se celebra desde hace 28 años. ¡Suscríbete al canal!